Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. J Baby es el nuevo disco de Café Tacuba producido por Gustavo Santaolalla que los llevó a ser nominados a los Grammy. La banda llega a Córdoba con su gira New Waste Tour 2017 para tocar en Espacio Quality el próximo 12 de diciembre. Desde México, Quique Arroyo, bajista del grupo, nos cuenta más sobre el show. El 5 de mayo salió Hey Baby y el 6 ya estábamos presentándonos aquí en la Ciudad de México. Córdoba es una selección de canciones de Hey Baby, una selección un poco diferente a lo que hemos estado presentando normalmente en festivales o en diferentes visitas. Para este disco, la Chilanga Banda volvió a grabar como en los primeros tiempos. Dice reencontrarnos con Gustavo Santaolalla, con Aníbal Kertel, quienes habían sugerido, y también era una de las posibilidades que afortunadamente se dio, el trabajar con el baterista Joey Waronker, con quien ya habíamos colaborado en el disco Cuatro Caminos. Nos ayudó a que los arreglos de las canciones creciera un poco más. Entra en gamba.fm y lee la nota completa. Quedate prendido a la radio donde estamos todos. Y entérate cómo participar por entradas para ver a Cafeta Cuba el próximo martes 12 de diciembre en Espacio Cual. Gamba.fm, acá estamos todos.